Tras el nacimiento de su tercera hija, Jimena Duque está en casa y poco a poco se adapta a su nueva vida como en casa y la esperaba impaciente su hija Luna, de tres años, quien se ha convertido en hermano mayor con la llegada de la pequeña través de sus redes sociales, la actriz de origen colombiano compartió como fue el primer encuentro entre sus hijas, quienes estaban acompañadas de su papá, Jay Atkins. En su perfil de Instagram, donde tienen más de cuatro millones de followers, la también empresaria público el internecedor video y lo acompañó con el siguiente mensaje, en el que plasma las emociones por este primer encuentro entre Luna y Sky. Un sueño. Papá y sus princesas. Lo son ya, lo vivi cuando aún no existía, lo visuales, la son mi sueño hecho realidad, llegarón a complementarnos a Cristin y Amida la manera más hermosa, formando una familia. Los amo a Jay Atkins 3 at Luna Atkins 3 at Sky Atkins underscore 3 at Carabayas Cristin son mi vida en Terra, heart, hashtag family, hashtag love, hashtag baby girl, hashtag Luna, hashtags. Loading the player.Los miles de fans de la actriz reaccionaron encantados al video, así como varios amigos y colegas de Ximena, quien es experiente que era, sin lugar a dudas, uno de los momentos más belos que jevió en atestiguada. María Celesta Arroz, quien recientemente entrevistó a Ximena, comentó, es tu bella historia de amor y te la mere oprindera visualizarse la bien la vida para alcanzar las metas, clapping hands, clapping hands, clapping hands. Rachel Diaz, gran amiga de Ximena y je, puso debajo del video, que momento más unico amiga y se cuándo los oñaste. Son una familia bendecida le queremos mucho Carla Monroig, Amelia Vega, Ariadna Gutiérrez, Carmen Villalobos, Giselle Blende, Igueta López y otras celebridades más reaccionaron a la publicación, de Jandilisus me jorris deseos a la familia Atkins Duque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.